20 y 21 minutos tenemos en la mesa de trabajo a nada menos ni nada más que a un gran Fabri Piaggio. Qué privilegio estar al lado del relator, de estar al lado de Jacques Chaillant, de usted profesor, figuras de primerísimo nivel. Hablando de eso, agradecer un mensaje largo, en el cual de alguna manera lo que dice es que bueno, que si los que mandan esos mensajes creen, no entienden lo que es este programa, algo así, ¿no? Es decir, como que acá es reflexión, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos oyentes no merecen ni un espacio en el programa y el profe no merece recibir esos mensajes. Estoy contento hoy. Hoy se ve que está toda la familia prendida en el programa. Gracias Vero. Saque la bestia, profesor. Gracias Vero. Bueno, ¿qué nos va a traer? Vinimos a ver qué pasó con Peñarol en el torneo local los años que alcanzó la semifinal de la Libertadores. Algunas veces cayó en la semifinal, algunas veces llegó a la final y la perdió y otras veces la ganó. ¿Vas a dar malas noticias? Voy a dar información. Yo soy un periodista de investigación. Te puse. Si vas a dar malas noticias, vamos a decirle a la gente de Peñarol que se vaya a decir, que no escuche. No, no, es bastante optimista. Bien. Eso es lo único que adelanto, es lo único que adelanto. 65 veces se disputó la Copa Libertadores. ¿Cuántas veces creen que llegó Peñarol? Tiene un número igual, es apostar, no es a saber. ¿A la semifinal? A la semifinal. Y ha llegado 20 veces. 17. Nico. 16. El que estuvo más cerca, porque tiene la bola de cristales, es el señor profesor, rey Dios profesor. Porque Peñarol con esta, llegó 21 veces a la semifinal de la Copa Libertadores. Las veces que ganó, es lo primero que vamos a repasar, ¿no? Todos sabemos que el profesor es hincha. No, lo que pasa es que alguna vez, no tengo ningún alumno ahora, se fueron todos, pero cuando di clases en la ORT, hice un estudio todo de la Copa Libertadores, lo que pasa es que en la época, la década del 60, del 70 y parte del 80, Peñarol, los dos, Nacional también, pero Peñarol en particular, casi que estuvo en todos los años en la definición. Entre otras cosas, Peñarol ganó el 60, 61 y 66, y por ende, ya clasificaban, casi que en semifinal. Casi en semifinal. El campeón iba directamente a semifinal. Se santiaba en una llave, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, iban directo a semifinal. Esto cuenta también como la segunda fase de los grupos, cuando se hacía, clasificaban los primeros de los grupos, iban como a un segundo grupo, donde salían los finalistas de cada uno. Eso lo cuento como semifinal también para aparejar, porque si no es imposible. En el 60, Peñarol sale campeón de Libertadores, llega a semifinal, 61 lo mismo, 62 llega a la final, 63 llega a la semifinal, 65 llega a la final, 66 gana a Libertadores, 67, 68, 69 llega a la semifinal, 70 llega a la final, 72, 74, 76, 79 y 81 llega a la semifinal, 82 la gana, 83 llega a la final, 85 la semifinal, 87 la gana, 2011 llega a la final y 2024 llega a la semifinal. Hubo un momento, hay una racha en los 70, bueno, los 70 es lo más flojito, pero igual metió una, dos, tres, cuatro, cinco veces semifinal y una final. O sea que es bastante, bastante bueno. Entonces, en el 60 y el 61 Peñarol fue campeón de la Libertadores y también del uruguayo. En el 62 fue finalista de la Libertadores, que perdió contra el Santos de Pelé y también ganó el uruguayo. Después, y ese fue el quinto campeonato del primer quinquenio de oro de Peñarol, en el 62. Después, las otras veces que Peñarol fue campeón de América, en el 66 el campeón uruguayo fue nacional, en el 82 y en el 87 fue defensor sporting. Es decir, siempre que Peñarol llegó a estas instancias, el campeón fue o Peñarol o nacional o defensor sporting. No hay otro equipo que se haya metido en la conversación. Siempre, esto es futurología, ¿no? Bueno, pero son básicamente los equipos que suelen Peñarol Nacional y a veces defensor. Exactamente. Exactamente. No, defensor. Como diciendo, no me rompas el informe. No, no, es verdad, después está el quinquenio de los chicos, pero en ese año del quinquenio de los chicos, Peñarol llega solamente una vez a semifinales, que es en el 87. ¿Usted sabe quién? Perdón. Sí mirá la pantalla, mirándome a los ojos. En el 87. El quinquenio de los chicos. Sí. ¿Cómo se distribuye? Defensor dos veces, la primera y la última, Danubio Central y Bellavista. Muy bien. ¡No! ¡No! Central no, favor. No, no Central. Central 84. Para, para, progreso, 89 progreso. Claro, me lo comía ahí. Bueno, pero uno no puede ser perfecto en todo. No, no, pero aparte, usted yo sé que lo hace deliberadamente para dar esa sensación de que yo sé más. De las 20 ediciones terminadas de la Libertadores, el Carbonero llegó a semifinal en 20, 20, bueno, 21 con esta que no se terminó. De esas veces, ganó 11 veces la liga local, después 7 la gana Nacional y 2 Defensor. De las 10 veces que no avanzó a la final, Peñarol, o sea, llegó a semi pero no llegó a la final, Peñarol ganó 6 uruguayos, Nacional 3 y Defensor 1. Bueno, para los que recién se enganchan, lo que estamos empezando a comparar es, cada vez que Peñarol llegó a la semifinal de la Libertadores, cómo le fue en el torneo local, que es lo que importa ahora. Lo que van a pasar ahora. Así que las estadísticas acompañan bastante las esperanzas de los Carboneros, que además están en una situación bastante particular porque de ganar el Clausura no habrían finales y sería la primera vez que se da esto desde este nuevo formato de campeonato uruguayo. ¿Cómo sería la primera vez? Que un equipo gana la apertura y el Clausura. No, no es la primera vez. ¿Danubio no lo hizo? ¿Sería la tercera vez esto? Nacional creo que lo hizo y Danubio creo que lo hizo. Creo que sería la primera vez que Peñarol lo hace. Sí, bueno, yo tenía que decir. Que fue lo que quisiste decir. Eso es lo que quería decir. No, voy a asumir mi error y yo estaba convencido de que nunca se había logrado esto de ganar apertura y Clausura. Nacional lo logró con De León, si mal no recuerdo, creo que fue con De León. Y Danubio, la vez que le gana la final de Clausura a Peñarol. Claro. Ah, está bien, está bien. Eso fue en el año 2006, ¿no? Sí, yo ahora me acuerdo. En el 2004. 2006, 2007, aporta a Rama, que fue la vez que el piojo Pérez la pinchó. Exacto. No, le pegó en el palo. Serafín la pinchó. Serafín García, la definición por penales, la pincha y se va lejos. Y Nacional en el 98, cuando Peñarol lo dirigía a Gregorio Pérez, que venía a ganar el quinquenio. Y Nacional corta el sexenio. Bueno, así que Peñarol puede hacer algo que nunca hizo, que fue ganar apertura y clausura y seguir la tercera vez en este formato de campeonato. Con un arranque horrible de Nacional, ¿no? Sí. ¿Te acordás que Magurno gritando en el vestuario que hay que sacar a De León? Sí, señor. Sí, señor. Qué bien. Y Damián y llegando con el saco blanco y un loro quinquenio acá en la solapa. Monuma, del campo, Giorgiau, Damián Rodríguez, Vergara, Camejo, Coelho, Guibú, Sosa, Alves y Taizmo. Lindo equipo. ¿En ese estaba Gallegol? Sí, claro. Creo que Gallegol va al año siguiente, si no tengo la idea. ¿Va con Taizson juntos? Me parece que Gallegol entra ahí y que es cuando fractura a Olveira, ¿no? Que hace un gol por las Libertadores en el campus, me parece. Pero estábamos hablando de Peñarol, no de Nacional, pero para mantener la audiencia siempre está bueno... Repartir un poco. Claro, meter ahí... Aparte de todo, Peñarolizado el programa. Peñarol del 87, podemos decir. Ya que dijimos Nacional del 98. Sí. Estaba repasando cada vez que Peñarol fue campeón... Pereira. Pereira. Cada vez que Peñarol fue campeón de América, el arquero de Peñarol era de selección. Gustavo Fernández, que fue... Estuvo en el Mundial incluso como parte del plantel. Sí. Mazurkiewicz. Sí. ¿Alves? No, Eduardo Pereira. Ah, claro, sí, sí, que fue campeón. Claro, por eso. Gustavo Fernández, Pereira y Mazurkiewicz, si no me olvido de alguno. Sí, en el 60... Maidana era... Maidana. Pero siempre hay grandes arqueros, ¿no? Siempre hay grandes arqueros. Están rompiendo el informe, ¿no? Bueno, el informe ya culminó, la estadística está levemente para el lado de Peñarol. También es normal que si te va bien en una copa... En realidad hay dos escuelas. Me va bien en un lugar porque estoy comiendo en la camiseta y me va bien en el otro, o focalizo las energías para la Libertadores y descuido el torneo local. Eso pasa muchas veces. Acá me parece que hay un elemento que juega mucho y es que Peñarol termina la copa Libertadores con mucho aire, en el sentido que la termina fortalecido y en una posición que tú lo decías recién, que es muy buena. Es líder, ya fue campeón del torneo de apertura y es líder del torneo de clausura. Es líder de clausura y líder de la tabla. O sea, depende de sí mismo para ganar el campeonato uruguayo. Pero imagínense el calvario que puede ser que final de clausura, semifinal, después finales, podemos tener cuatro partidos. Divino. Son todos, cuatro partidos. Imagínense el calvario que puede ser. No, profesor, ¿sabes la cantidad de cómo se traduce a informes? Esa cantidad de informes. Es lo que nos querés es trabajar en pleno verano. Bueno, no hagas informes. Imagínate, no sé, supongamos que en este momento estamos, o Peñarol o Nacional son los grandes candidatos a ganar el torneo de clausura. ¿Está bien? Sí. Si lo gana Nacional, vamos a tener final de clausura. No, no. Semifinal. Vamos a tener semifinal y finales. Bueno, tiene que ganar la semifinal. Bueno, está, pero tenemos la posibilidad de tener tres clásicos. Y vos decís que eso es un... Bueno, perdón. Y estamos suponiendo que Peñarol va a ganar la anual, que puede que no la gane. Bueno, pero si es al revés es lo mismo. Si no la gana Peñarol, la gana Nacional. No hay otra alternativa. Claro, pero Nacional no puede culminar el campeonato de una, ganando de clausura. Eso es lo que digo. Y la normal. Está claro, pero tú lo que dijiste fue otra cosa. Tú lo que dijiste, imagínate el calvario. Claro, el calvario de cuatro partidos, cuatro clásicos, cero a cero todos. ¿Cuatro clásicos? Ponés el... Que a mí me encanta el cero a cero, el apoyo a morir. Ponés el informe de los agentes que usaste en el clásico pasado y pasa. Después, otro dato que hablábamos con Jarobiski el otro día, que nos juntamos a tomar unas copitas. Y empezamos a hablar de la Sub-20. Bueno, como todos estos de la Sub-20 que salió campeón en el mundo, muchos quedaron ahí. ¿Ustedes cuando se juntan hablan de fútbol? Por supuesto. ¿Ustedes sabían que serían el último? No, pues se habían tomado unas copitas. Claro, se habían tomado unas copitas. Ya no sabían ni de lo que estaban hablando. Hablamos después de la vida y teorías y demás, pero hablamos también de fútbol. Y la cantidad de jugadores de la Sub-20 del 2013 que están jugando en Peñarol Nacional. A Guerra y de Amores eran los dos arqueros. Y están los dos en Peñarol. Y ayer jugaron los dos. Sí, sí. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Pero después, la China Báez. No, la China Báez no es de esa selección. Avenatti, El Diente López, Emiliano Velázquez, Bentancur, Cristóforo. Una banda de esa selección. ¿Cristóforo? Cristóforo jugaba al 5 de Turquía 2013. Y se mandó tremendo mundial. Cristóforo y a Bentancur en distintas generaciones. Pero Bentancur hay que jugar nacional, el delantero. Sí, 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 claro. No, Rorro. Cristóforo es bastante más joven, entonces, de lo que yo me imaginaba. Pasa que tiene aspecto más de veterano porque tiene una calvicie incipiente. No, porque fue a Europa y volvió. Yo creo que eso hace que vos fíjense que es más grande lo que es. Claro, además, se hace tremendo mundial el de Turquía y eso le vale el pase a Sevilla que vuela hasta que se rompen los ligamentos. No me acuerdo si no fue un partido contra el Real Madrid. Tiene la situación muy parecida a la de otro gran 8 que tuvo la selección sub-20 de Uruguay, que fue a Sevilla para sustituir al Cholo Simeone. ¿Qué tipo de esta? Exactamente, y también se rompió, pero era un jugador que proyectaba ser, ya te digo, el sustituto del Cholo Simeone en Sevilla, nada menos. Bueno, y Cristóforo también pintaba para ser tremendo jugador, después de esa lesión nunca pudo volver a tener el mismo rodaje y el mismo nivel futbolístico, después estuvo por Ejetafe, por la Fiorentina, pero nunca alcanzó el nivel ese que tenía hace ya 11 años, ¿no? Y después termina en Peñarol, que tampoco es el 5 indiscutido, ¿no? De hecho no juega. Y de hecho ayer atropelló un jugador para ganar... No sé si... Ah, no lo vi, no lo vi. Ah, fue a buscar una pelota para... Cuando se le va la pelota al lateral a un jugador de... Claro, al rubiecito. Le botá a fuego y choca con Cristóforo y llama un revuelo. El primer revuelo del partido es... En realidad, choca con Cristóforo y después viene Milán y lo pecha. Y ahí, no sé cómo hizo para caerse, porque de verdad no sé cómo hizo para caerse el brasileño, porque tiene un máster en caída. Flojo trabajo de los alcanzapelotas, ¿eh? Durante todo el partido, le dije a Jarobisky, cuando recién arrancó, le digo, tan flojos los alcanzapelotas. Alcanzapelota, la pelota, antes que se vaya afuera... Hay que tirarla para adentro. Ya la tiene que tener el jugador de Peñarol de la mano. Y estaban lentos, y eso pasó porque justamente estaban, no sé si por disposición de Conmebol o qué, muy quietos en algunos lugares y no estaban donde tenían que... Se han perdido los valores. En la época en que yo era alcanzapelotas se insultaba al jugador. ¿Cómo no? Se les insultaba. Claro, sí, sí. Sí, sí. Hemos perdido totalmente los valores, totalmente. Totalmente. Se insultaban, se aguantaba la pelota. En algún momento nos ponen a los alcanzapelotas de traje gris. Perdón, si Peñarol hacía cinco goles, desaparecía. Los alcanzapelotas, Aguirre y todo. Todo lo alrededor. Amar un pozo negro ahí, la tirada para abajo. Todas a la fosa, andá a buscar la voz con el negro. Te mandan el mensaje y te dicen Romay del campo, Giorgio, Pedro Barrios, que se lesiona, ¿te acordás? Y después sigue Damián Rodríguez y Vergara. Camejo, Guigui, Coelho, Rubén Sosa, Alves y Gustavo Varela. No, creo que Tyson estaba antes que Gustavo Varela. ¿Y los del fondo cómo eran, profesor? Del campo, Giorgio, Damián Rodríguez y Vergara. Primero estuvo Pedro Barrios y estuvo Cecilio de los Santos también. Estuvo Cecilio de los Santos también. Pero, o sea, que lo que no coincidimos, Leo Romay, que tiene razón el oyente, y Tyson, que creo que tiene razón yo. ¿Qué velocidad tenía Cecilio de los Santos, eh? Sí. ¿Qué velocidad tenía? Con ese nombre no puede ser menos, profesor. ¿Por? Porque es un nombre de una persona veloza, Cecilio Waterman, por ejemplo. Bueno. ¿Qué hacemos? De esos jugadores había varios que después fueron a la Copa América del 99. Los dos laterales, por ejemplo, Coelho y Bu. Claro, la que dirige Puga. La que dirige Puga. En Paraguay. Sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Le queda algo, Álvaro? No, profesor. Por el placer de haber compartido esta hora con calma, ¿verdad? Hoy sí. Me parece muy bien. Hoy fue calmado. Le está muy bien. Cansado. Ayer, ya me de tarde. Sí, mucho trabajo le están... ¿Estuvo en la mesa, no? No. ¿El domingo no? No, porque estaba con licencia. Estaba con licencia. Está muy bien. Este... Para la segunda vuelta estoy. Es una lástima porque usted es una figura de las mesas electorales. La gente va a su mesa a averiguar qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Los presidentes de otras mesas van y le preguntan, don Álvaro, ¿qué es lo que tengo que hacer con estas pauletas, con estos papeles? Incluso hay gente que no tiene que ir a votar a ese circuito y va solamente para ver a Alvarito. Incluso para sacarse una foto. Sí, sí, sí. De los 400 votos que promedian los circuitos, el de Álvaro tiene más de mil. Más de mil. Todo válido. Acá alguien dice, en lo grande estaba la mayoría de la sub-20 de Malasia. En ese equipo que va al 99 hay muchos de Malasia también. En la 99 era Munua. No. Sí. Ah, no, ese es el 97. Pero Malasia es el 97. 99 es Karini. Karini. Anchen. Carlos Díaz. Repite, Carlos Díaz, es Anchen. Repite, Carlos Díaz. Repite, jugando de volante. Porque era Anchen al lateral. Están hablando del año... 99 en Nigeria. Sí. Claro, pero dice que en la 97 también... No, Alvaro Májer jugaba de 8. ¿Sí? Sí. Entonces Carlos Díaz jugaba. Pero Carlos Díaz fue a los 2. Fue a 97 y a 99. Yo lo que no recuerdo si en el 99 jugaba de lateral porque también estaba Jorge Anchen. Sé que el churrasco peregrín era el otro que repetía. Después eran Sorondo y Carreño, eran los agueros. Estaba el ruso Pérez, Pouso, Canovio, Cardoso, Forlán, creo que Forlán era suplente, Manuel Abreu era uno de los delanteros y la figura era Javier Chavantón. Y no estaba Liguera. Javier Ernesto. Y estaba Cardosito que... ¿Cómo en todas las generaciones hay jugadores que Olo le es el nombre y no sabe quién son? Y sí. Lo que pasa es que es un error siempre conceptual pensar que los jugadores que juegan en la selección de sub-20 van a llegar a ser grandes jugadores. Porque primero que es un corte generacional. Y segundo porque siempre quedan jugadores por el camino. Yo creo que yo me acuerdo de aquel Senna que nunca llegó a jugar. Era de Nacional y terminó jugando en Paysandú. En sus corsas. En sus corsas. Que fue un caso... Bueno, nos vamos. Para mí igual hay una cosa interesante que eso lo vamos a ver en algunos años. ¿Qué pasa con los de la sub-20 el año pasado? O sea, que tuvieron el éxito de ser campeones y ¿qué pasa ahí? Y ¿cómo los afecta para bien o para mal en la carrera futbolística? La decisión del pase inmediato es fundamental. Igualmente es de los pocos casos que yo voy recordando que la mayoría o mantiene el nivel que tenía en ese momento o ha mejorado. ¿Te parece? ¿En qué sentido? El cuadro en el que estaba o dieron un salto. No el futbolista. Ahora entiendo. Es decir, Randall Rodríguez está en Vélez. Después Ponte era lateral derecho. Está en Botafogo. Bocelli. Está en River Argentino. En Estudiantes. En Estudiantes. Y juega ahora. González era el otro zaguero. El que está, no sé, en España o en Italia. Está ahí en Norte de Holanda. Está en Holanda. Y juega. Y Maturro. Maturro que está... Sí, en Geno. Pero no juega. En realidad ahora está jugando porque se lesionó el titular. Pero está jugando. Pero está en Italia. Alterna. Después está... Nacho Sosa. Nacho Sosa era suplente. Pero mejoró también. Omenchenko está en el Oviedo. En el Oviedo similar. Omenchenko en el Oviedo. Fabricio que está en Catar. El Cepillo. Está en Suiza. Sí. También pegó el pase a Europa. Después de haber saltado a Peñarol. Exacto. De Danube a Peñarol. Nos estamos olvidando de... Juan Cruz de los Santos y en River. Que sigue en River. Y después... Ferrari. Ferrari era. Los de defensor que eran una cantidad. Era Ferrari, Abaldo, Anderson. Todos salieron de defensor para el exterior. Ferrari ahora está en el fútbol holandés con bastante más rodaje. Pero más allá de eso, como que salieron y se desesperaron. En Bélgica, perdón. Me corrigo, Rama, bien. Que salieron con un nivel y con una expectativa bárbara. Y muchos quedaron ahí. Sí, pero insisto, es de los pocos casos que vos no encontrás un jugador que diga, ¿y este dónde desapareció? Están casi todos. Yo creo que ahí hay una cosa que alguien debería estudiarlo. Yo no lo puedo hacer, pero es que hay normalmente un gran bajón futbolístico entre la finalización de un torneo juvenil y el periodo que les lleva a recuperarse física, afectiva, emocionalmente, para tener un gran rendimiento. El caso de García no es de los casos más comunes. ¿De Damián? Sí, que tenga tan buen rendimiento y que casi enseguida que termina de competir en un campeonato de este tipo, le vaya bien. Al general les cuesta mucho. Sí, además García va a la competencia sin ser titular en Peñarol y cuando vuelve de la competencia, la del sudamericano, empieza a jugar. Sí, cuando se va a un menchenco también, creo que coincide un poco con eso. Pero igual creo que hay algo ahí, profe, también, y es que son gurises de 19 años. No, no, claro, por eso, digo, se van al exterior y van a jugar equipos donde tienen jugadores de 26, 27, 28 años, con experiencia, ya están adaptados, o sea, hay un proceso que tienen que vivir. Hay muy pocos jugadores de 19 años que estén a un nivel... No, claro. Y cómo manejan el éxito, que para mí ahí hay algo interesante. Vos tenés 19 años y tenés de abogado porque la gente te llama, te quiere, no sé qué, eso es un fenómeno, y eso te tiene que afectar en algún punto. Sin duda. Y son las 20 y 42. ¿A vos te afecta eso? No, no, no. De que la gente te pare y te dice, Fari, vos sos el de 13 a 0. No, la discreción y la mediocridad siempre marcó mis pocos años de trayectoria, entonces eso siempre hace que haya que picar la piedra sin poder comerse la peli. Por más que, no sé si estaría bien o mal. Muy bien. Señora, nos vamos, ¿eh? Volvemos mañana a las 7 de la tarde, gracias por habernos acompañado y feliz cumpleaños para el Gonza Delgado. Que pase bien. Chau.